Querer Querer dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Querer sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Contra el viento y volar Descubrir la belleza del mar Es la vida Querer entre el cielo y el mar Sin fuerza de gravedad Sentimiento de libertad Querer sin jamás esperar Tan solo parar Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Para poder luchar Contra el viento Que nos da el amor Es la vida Amar 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 Oh, oh, oh Querer dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Querer sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Contra el viento y volar Descubrir la belleza del mar Querer 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 Con el fuego de la pasión Y volar Querer 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 Querer